¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Buenas noches, espero que estén bien. Bueno, pues el día de hoy voy a grabar un video de Consciéntete con Liz. Ustedes ya saben perfectamente de qué se tratan estos videos, entonces vamos a darle un poco de prisa. Y antes de comenzar quiero decirles que lo más probable es que este video se divida en dos partes porque hay muchas preguntas y varias de esas preguntas yo creo que se van a alargar un poco en cuanto a respuestas. Pero voy a tratar de todas maneras de poner los dos videos el mismo día para que no haya problema y ustedes puedan tener acceso a ellos rápido. Pues voy a comenzar con las preguntas de mayor número que fueron las de Instagram. Hay varias preguntas buenas e interesantes, entonces vamos a comenzar y espero que les guste. Antes de comenzar a contestar las preguntas quiero decirles que voy a estar aplicando esta mascarilla que compré en la tienda de Miniso. Yo ya les hice un video de esas compras que se los voy a dejar en la caja de información. Y esta es una mascarilla que es purificante y que ayuda a que la piel se vea como saludable, como una luminosidad pero natural, muy bonita en la piel. Entonces no encontré así como una específica para piel grasa, por eso fue que me quise traer esta. Y la voy a abrir, si encuentro alguna información más de esta mascarilla, se las voy a dejar en la caja de información para no extenderme de más con este video. Y viene así, de hecho viene menos de la mitad, entonces la voy a empezar a aplicar. Y la primera pregunta es de Jessy que dice Te mando un saludo Jessy y bueno pues la verdad es que ese video no sé cuándo va a estar, pero sí sé que sí lo vamos a grabar. De hecho yo ya le dije a mi novio y me dijo que sí, que yo le diga cuándo, vamos a encontrar un tiempo y se los vamos a subir. Pero antes de ese video queremos subirles el tag del novio, entonces sí lo voy a hacer pronto. Wendy Cetina dice, ya si quiere el del novio, pues sí, sí, sí les vamos a hacer ambos, pero es que él nada más me trae así como que lo hace y no lo hace. Entonces no sé ni qué onda porque ya me había dicho que lo hacíamos a finales de enero y ahora ya me dice, no, pues que hasta marzo y no sé qué. Y pues yo dije, no, ya es que ya es mucho tiempo, entonces no estoy muy segura de eso. Luego dice Jean Rom dice, te gustaría volverte a teñir el cabello de rubio porque se te ve muy bonito. Sí me gustaría, pero este año no se va a poder, será hasta el siguiente. A mí me gusta mucho el rubio y de hecho yo creo que es el color que más me ha gustado tener en el cabello. El rojo también me está gustando mucho, pero la verdad es que el rubio yo creo que, no sé. Ese color me gustaba bastante. Wake and Life dice, guapa, a mí me gustaría saber cómo empezaste, qué te hizo empezar en todo esto y cómo superaste o si te da vergüenza al principio. Bueno, cómo empecé, empecé haciendo videos de manualidades porque me gustaba mucho hacerlas y pues me gustaba verlas y ya después yo dije, bueno, si yo también las hago, ¿por qué no también las subo, no? Entonces ahí empecé, este, sí me daba vergüenza, pues sí me daba mucha pena porque pues obviamente no estás como acostumbrado, pero todo eso se te va pasando. Entonces pues ya con el tiempo ya así como que te pierdes de eso y ya no hay problema y te vas como soltando con el paso del tiempo. O sea, yo ahorita ya tengo varios años, entonces ya es así como que cualquier cosa, ¿no? Pero, este, sí, pues sí te da un poco de... Pati, amiga, te mando muchos besos. Dice, te queda muy bien ese color. Muchas gracias. Y Amaro, ok, dice, tu marca favorita de labiales económicos y de alta gama. Saludos, Liz. Creo que ya no estoy muy de acuerdo en decir alta gama porque me comen. Este, pero bueno, los labiales económicos tienen que ser los labiales de Jordana, de los Sweet Cream Mate. Me encantan esos labiales. Y los de alta gama tienen que ser, yo creo que, no sé. Yo creo que los de Too Faced son los que más me gustan. Me gusta mucho la consistencia de los labiales. La pigmentación es excelente y la duración lo es aún más. Entonces, creo que si en unos labiales de alta gama vale la pena invertir, es en los de Too Faced. Luego dice, Sweet and Cream. Dice, tengo el cabello borgoña. ¿Cómo le haces para cuidarlo? Te ves hermosa, Liz. Saludos. Muchas gracias. Bueno, pues, se supone que para este video yo ya tengo el de mis cuidados del cabello en el canal. Entonces, les voy a dejar ese video para que lo chequen. Y cualquier duda que lleguen a tener sobre mi cabello y los cuidados que tengo con él, chequen ese video. Yoletzi dice, ¿qué color es el tinte que tienes ahorita? Me puse un rojo fresa, pero ahorita ya tiene un mes que me lo apliqué. Entonces, ya está un poco deslavado, como se pudieran dar cuenta. La verdad es que se ve ya muy deslavado. Ya me lo tengo que volver a pintar. Yo creo que mañana lo voy a hacer. Mi amiga Sam dice, amiga, neta te he dicho lo bella que eres. Muchas gracias, amiga. Tú también eres. Muy, muy bonita. Marisol dice, ¿cuál es el iluminador más natural que recomiendas? Odio los que tienen glitter o brillo. Saludos. Yo creo que esa pregunta sí tendría que pensarla. De hecho, me quedé un par de segundos así como hoy. ¿Qué onda? ¿Qué voy a decir? Yo realmente creo que podría ser el de Bisú porque se ve muy sutil. Y a mí la verdad es que me gustan al contrario, ¿no? Los iluminadores que se notan mucho. Entonces, así como para iluminadores muy sútiles, no podría decir uno en específico. Pero la verdad es que el de Bisú creo que es una buena idea porque no es muy notable. La verdad es que a mí no me gusta porque casi no se nota. Se me hace muy natural, precisamente. Y si no, también, bueno, por ejemplo, si lo vas a utilizar como para las mejillas, sí te recomiendo mejor que sea un blush que tenga un poco de brillo, como el arena, como el coral, o sea, que son tonos rosados pero que tienen brillos. O que tienen, de alguna manera, iluminación. Y cuando te mueves, pues se ve el iluminador ahí. Y si es como para acá o así, el de Bisú yo creo que sería una buena idea. Dice Kat Sem. Hola Liz, quisiera saber qué plancha de cabello utilizas y el costo si no es mucha molestia. Bueno, la plancha que utilizo es una de la marca Coneir. De hecho, yo tenía pensado grabar el video de cómo me plancho el cabello y ahí se las voy a enseñar. Y en fábricas de Francia tiene un precio más o menos como de $900 pesos. Pero la verdad es que es una muy buena plancha. De hecho, ya es la segunda igual que compro y me ha salido muy buena. Ahora, Sam dice, tengo dos preguntas, amiga. Si tuvieras que quedarte con solo tres paletas de sombras, ¿cuáles serían? Pues yo creo que sería... Yo creo que sería esta, que es la Tartlet de la marca Tarte. Me encanta, o sea, definitivamente esta. Si todo el maquillaje que tengo aquí se esfumara, yo creo que esta sería de las únicas que volveré a comprar. También esta, que es la Tizmi de Beauty Creations. Me gustan muchísimo los tonos que tiene. Están súper bonitos. Y la verdad es que he utilizado como una loca esta paleta. Me gustó bastante. Y la última que compraría otra vez sería la Nudes de la marca LA Girl. Es la que más, más me gusta. De hecho, hace como dos años era como que sí mi favorita. Varias sombras las les llegué al fondo. Entonces, son paletas de sombras que tienen como el mismo tipo de tonos, como muy neutrales. Pero que me ayudan a hacer un look de día o de noche. Y la verdad es que yo creo que sí valen muchísimo la pena. Y mis tres iluminadores favoritos. Definitivamente yo creo que el favorito de favoritos de favoritos es el de Prolux, el 02 Champagne. Porque, ay, no es un iluminador bárbaro. Que yo inclusive, pues, tengo algunos de alta gama. Y todavía no he encontrado uno que me guste más que el de Prolux. Otro que también me gusta mucho es el de Tarte. Deja un poco. Que es este de aquí. Que de hecho se parece un poco. No llegan a ser iguales. Pero sí, este está muy, muy bonito. Es este que está aquí. Y el de... Este es el de Prolux. Este es el de Tarte. Y también otro que me gusta mucho es este que es el High Beam de Benefit. Está súper, súper bonito. Y se ve como sutil. Pero a la hora de que se seca, sí se llega a ver muy, muy bonito. Entonces, me gusta porque son tres iluminadores favoritos. Pero que no son en la misma tonalidad de anacado. Entonces, por eso yo creo que me gustan mucho. Luego, Erika Corre dice... ¿Cuáles son tus tres perfumes favoritos? Yo creo que sería por orden. Tiene que ser primero el de Dior. El Yador de Dior. Y después el Pastel Mora de Jafra. Que les hice la reseña hace poco. Y en tercer lugar estaría Jair de Paris Hilton. Que por muchos años fue mi súper favorito. Pero ahora que ya he estado probando otros. Pues también se han vuelto mis favoritos. Pero esos serían los tres que más he utilizado en todo el tiempo que llevo este. Así como ya comprando varios perfumes, ¿no? Arely López Castro dice... Hola Liz, me gustaría saber cómo cuidas tu cabello y qué productos usas. Bueno, pues ya saben que el video de cómo cuido mi cabello ahorita está en la caja de información. Por si quieren pasar a verlo. Patito2017 dice... Hola Liz, en un video dijiste que tu mamá es una figura pública. Y me dio mucha curiosidad. ¿A qué te referías? ¿Si es funcionaria del estado o es figura del espectáculo? Un besote desde Argentina. Muchos saludos hasta Argentina. Y bueno, o sea... Sí es servidor público. De hecho, bueno, ella ya no está en servicio. Pero la verdad es que hay mucha gente que la conoce. O sea, debido a todos los años que estuvo trabajando. Pues obviamente trabajó con miles y miles y miles y miles y miles y miles de personas. Y con el paso del tiempo, pues llegamos por ejemplo a ir a un lugar. Y no falta la persona que... Hola. O sea, la saluda. Y ella después dice así como... ¿Quién es? ¿No? No se acuerda ya ni siquiera de tanta gente que la ubicaba. Entonces, es por eso que yo les decía que era figura pública. O sea, no porque a lo mejor y sea tan conocida. Pero sí hay mucha gente, sobre todo del lugar donde vivimos. O del estado más bien, que la conoce. Por eso es que digo que es una figura pública. Todo el mundo la conoce. Luego dice Ruth, hola Liz. ¿Harías una convivencia con tus suscriptoras? Ojalá te animes. Saludos desde Tabasco. Muchos saludos, Ruth. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, pues la verdad es que no lo sé. Yo tengo mucho tiempo planeando una convivencia. Diciendo que sí la voy a hacer. Que ya... La verdad es que ya ni siquiera les quiero prometer nada. Porque yo sé que... O sea, saben que ya pasó mucho tiempo. Y son varias cosas. En primer lugar, que... Yo creo que sí el miedo... O sea, no sé. O sea, yo siento... Digo, de repente... ¿Y qué tal si nadie va? Este... No sé. O sea, como que también siento que nunca terminas de tener contento a nadie. Entonces, nunca falta esa persona que te dice... Ah, y es que yo no voy a poder ese día. Es que cómo no puedes otro día. Y así. O sea, nunca voy a poder quedar con todas bien. Entonces, esa es una. Y otra es que... No tengo un solo día de la semana libre. O sea, absolutamente todos los días de la semana tengo algo que hacer. O sea, de lunes a viernes trabajo. El sábado estudio. Y el viernes me dedico a hacer las actividades como necesarias para el lunes empezar a trabajar otra vez. Entonces, tampoco es como que tenga mucho tiempo libre para decir... Ah, pues sí puedo ir y todo eso. Vivo un poco lejos de la Ciudad de México. Que es donde a mí me gustaría verlas. Entonces, también es así como... Ok. Que yo digo, vamos. Tengo como un poco de tiempo para verlas. Pero el problema es que no... El tiempo que me tardo en trasladarme y todo eso. Pues también es un inconveniente. Y la verdad no sé. O sea, me gustaría muchísimo hacerla. Pero tengo varias dudas. Tengo un miedo. No sé, no sé. La verdad es que es un poco complicado el hecho de poder hacer una convivencia. No sé ni siquiera qué tengo que hacer. Cómo sería. Entonces, ese tipo de cosas pues intervienen un montón. Y la última es de Vanessa Mateo. Dice... Hola, bella. ¿Me quieres? No te creas. ¿Ser youtuber es caro? Bueno, ¿caro en qué sentido? O sea, bueno. Depende del tipo de youtuber que seas, ¿no? Por ejemplo... Una persona que hace como... Pues videos así como nada más... Platicando. Por ejemplo, así como estos videos. Pues digamos, no te cuestan mucho, ¿no? Porque es así como... Solo 50 pesos lo que gasta en la mascarilla y ya está. Me pongo a hablar como loca aquí en la cámara y punto, ¿no? Pero, por ejemplo... En cuanto a compras de la ciudad, favoritos y todo eso. Las personas que hacemos videos de belleza. Pues sí gastamos un poco. Y eso no tan seguido. Pero cuando salga una cosa nueva que está causando mucha controversia o se está volviendo muy famosa porque dicen que es muy buena y así. Como que sí siento que tenemos la responsabilidad de comprarlo porque tenemos gente que confía en nuestro punto de vista. Y nosotros tenemos que probarlo para decir si a nosotros nos gusta o no. O sea, hay gente que nos confía la responsabilidad de decir si un producto vale la pena o no. Y, pues, por ejemplo, los videos de compras hay mucha gente a la que le gustan mucho. Hay otra gente, pues, que le da coraje y te ataca mucho. Pero, en general, pues sí. Sí, sí es caro. La verdad es que yo, pues, sí he comprado mucho maquillaje. Pero, pues, es algo que me gusta mucho. Y, finalmente, cada quien hace con su dinero lo que se le hincha la gana, ¿no? O sea, si lo quiero aventar a la basura, si lo quiero donar. O sea, cada quien hace lo que quiere con el dinero producto de su esfuerzo. Entonces, yo creo que es caro, pero también, pues, reeditúa en varias maneras. Entonces, yo creo que ahí como que se compensa. Y luego dice, ¿cómo le hiciste para aplicarte el color rojo y qué tinte exactamente te aplicaste? Bueno, pues, les explico todo en el video de mis cuidados del cabello. Les repito que se los dejo en la caja de información. Y el tinte exacto que utilicé es un rojo fresa y utilicé uno de garnir. Y, bueno, chicas, pues, hasta aquí el video de las preguntas de Instagram. Yo creo que ahorita voy a ir a enjuagarme la mascarilla. Y regreso en el siguiente video a terminar con las preguntas de Facebook. Muchísimas gracias a las personas que se animaron a ver este video. Y nos vemos en un ratito por allá. Chao.